Más que todo, nosotros sabemos de que para poder realizar las diferentes actividades enfocadas en el campo de educación, necesitamos de la participación de todos los sectores de nuestra población, para que de esa forma cuando nuestro departamento sobresale, todos tengamos una parte y nos sentamos orgullosos de que nuestro departamento figure con buenos indicadores a nivel nacional. Es por eso que hoy, juntamente con el director distrital y Juan Carlos Enríquez del Programa Mundial de Alimentos, hemos visitado las diferentes instituciones que nos han apoyado para darles un agradecimiento especial y que de esa forma ellos vean que no solamente llegamos cuando necesitamos de la ayuda, sino que también hemos valorado el trabajo que realizan ustedes como medios, tanto Carlos Ponce en ese noticiero que sabemos de gran prestigio a nivel de occidente de nuestro país, como también este canal, que se han involucrado para dar la noticia importante de lo que se hace en la educación, en beneficio de los niños, de los jóvenes. Y nosotros seguiremos trabajando para que podamos mejorar la calidad de la educación en nuestros municipios y en nuestro departamento. Para eso necesitamos una participación, no solamente de la población, sino que también de los medios que juegan un papel muy importante para el desarrollo de nuestra educación en el departamento.